Por eso yo me deleito con sus múltiples canciones. La música venezolana con voz muy singular, con letras llenas de leyendas, historia y heroísmo sin igual. Cuando escucho música venezolana, me conecto con las raíces más profundas de esta patria grande, patria bella y soberana. La música venezolana la conozco porque la quiero. Kairos TV te inspira. Conatel, trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a martes 6 de septiembre del año 2022. Estamos primeramente muy, pero muy agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía, Canal 6 de Intercable y de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel desde esta hora. Y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa Aplomo Limpio. El cual iniciamos de inmediato con la lectura de algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Esos titulares nosotros los leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales. Porque Aplomo Limpio es un programa cuyo formato, de acuerdo a la ley, está clasificado como de información y opinión. Opinamos en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Ayer, bueno, la secuela de un récord, un récord nada ostentoso, nada agradable para nosotros, sobre todo los paraguaneros. Es el récord del mayor alijo, la mayor incautación de drogas realizadas en nuestro país. Se realizó este fin de semana en las costas de Paraguaná. Más de 2.000 casi y tantas toneladas de drogas entre cocaína y marihuana decomisadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Así que entonces ya daban todas las informaciones del mayor alijo incautado en nuestro país. Y bueno, esto lo que significa es que se le está dando un duro golpe, un certero golpe al narcotráfico en nuestro país. No nos agrada mucho que eso haya ocurrido en la peninsula de Paraguaná, pero en todo caso está bien. Está bien y va efectivo también el trabajo de toda la inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado, que permitió esta incautación con los detenidos, las embarcaciones y equipos de verdad modernos, embarcaciones modernas con cinco motores, GPS, tenían satélites, teléfonos satelitales, entre otras cosas. Lo que indica entonces que es un cártel bastante organizado y de acuerdo a algunas informaciones preliminares, se dice entonces que al parecer este es el cártel de la Guajira, el cual le decomisaron este importante alígame. Más información, nosotros nos alegramos de verdad hace algunos días, cuando un vocero en Venezuela de la empresa Siemens, el gigante alemán de la electricidad, decía entonces que ya se habían celebrado conversaciones, acuerdos, diálogos, para que entonces la Siemens lograra reactivar el sistema eléctrico nacional. No solamente el sistema eléctrico nacional de nuestras viviendas, de nuestras habitaciones, de todo el sector, sino apoyar también el sistema eléctrico de la industria petrolera de nuestro país. Ayer entonces, no nos gustó mucho, no era muy grata la noticia, porque una representante para Venezuela y para Latinoamérica de la empresa Siemens dijo que eso era falso, que no existía ningún tipo de acuerdo, no existía ningún tipo de convenio, pero que sí, efectivamente, la Siemens siempre ha estado presta a participar en cualquier trabajo que quiera hacer Venezuela. Y de verdad que hace muchísima falta la reactivación de la energía eléctrica en nuestro país, como la teníamos antes. Por cierto, muchas fallas ayer se originaron, se detectaron, la queja en los programas matutinos y despertinos de radio, como es el caso de Entre Periodistas, que conduzco en la tarde con el Perifanio Petit, sobre la Internet. Ayer, muchas fallas, muchísimas fallas en Internet, en la CanTV, en el sistema ABA, sobre todo, lo que dificulta muchísimo, las actividades comerciales, las actividades bancarias, las actividades comunicacionales. ¿Cómo se perturban, verdad? Porque ahora definitivamente dependemos entonces de la Internet. Conquistó todos los estratos de la Internet, conquistó todos los estratos de nuestra actividad como seres humanos que somos. Es imprescindible entonces, en Internet se originaron estas enormes fallas. También una información en materia local, desde el viernes y sábado, nosotros estábamos preocupados porque se originó un incendio allá en la Reserva Ecológica de Montecano. Al parecer devastó más cuantas hectáreas. Permítanme decirles que la Reserva Ecológica de Montecano es un área protegida, porque allí habitan especies de flora y fauna únicas, quizás, en el país. Y las investigaciones preliminares apuntan a que, al parecer, el incendio fue provocado. Y fue provocado, según las informaciones de los cuerpos de seguridad, por algunas personas que entonces buscaban o sacan miel en esa área, provocan unos incendios, provocan humo para que se retiren las abejas y, al parecer, por allí vino entonces o por allí se provocó el incendio que devastó varias hectáreas donde flora y, además, donde habita una importante fauna única en el país. Bien, estas son quizás las informaciones más importantes que hasta esta hora nosotros manejamos para ustedes. Pero quédese que, al regreso, en nuestro diálogo, en nuestra conversación a Promo Limpio, vamos a estar entonces con Luis Marcano y Ferrer. Él es entonces uno de los voceros. Ellos tienen una organización política que es diferente a los partidos tradicionales, que es secretario de organización, que es secretario general, que es presidente. Cambia un poco la nomenclatura de su organización política y con él vamos a estar conversando entonces sobre la posición de fuerza vecinal, que, por cierto, ayer dieron una importante rueda de prensa en la capital de la República, donde fijan posición y esclarecen puntos importantes para que, en definitiva, la oposición se una, haga unas elecciones internas y se logre un candidato único para las elecciones presidenciales pactadas para el 2024. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! 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 En las pasadas elecciones, en noviembre del año pasado, la alcaldía del municipio de Cádiz Urbana logró un honroso tercer lugar, pese a haber salido casi de manera extemporánea, no tuvo tiempo casi de hacer una eficiente campaña como se debe hacer, sin embargo ahí está el capital electoral que logró en esa oportunidad, que creo que fueron cerca de 16.000, cerca de 12.000, 12.000 votos, y con toda esa cantidad de divisiones y de emboscadas que había dentro de la misma oposición, bueno, esto es un capital importante. Muy buenos días, Luis, un gusto, un placer te acá, y ahora que desde hace algún tiempo estás entonces, militan en una organización novedosa que viene arrollando en todo el país, Fuerza Vecinal apenas tiene 14 meses de fundada aproximadamente, fue en junio del año pasado, junio, dos, tres meses más, no llega a 15 meses todavía Fuerza Vecinal, tiene gobernadores en Nueva Esparta, tiene como 8 o 10 alcaldes en el centro del país, y tiene concejales, tiene diputados regionales, y se está organizando, organizando como fuerza política, y además de eso trabaja activamente para lograr un consenso, un candidato único dentro de la oposición. Muy buenos días, Luis, un gusto, un placer tenerte acá en Aplomo Limpio. Bueno, muy buenos días Martí, gracias por la invitación, de verdad siempre es un placer estar en Aplomo Limpio, un programa tan reconocido y de tanta trayectoria acá en nuestro municipio, y bueno, aprovechar de saludar a toda tu audiencia, la audiencia que nos escucha en este momento, hoy con el deseo de seguir trayendo el mensaje de Fuerza Vecinal, una organización política que como muy bien lo dijiste hace unos minutos, apenas tiene 14 meses de fundada, aunque nuestra lucha viene desde el año 2017, en aquel momento donde un sector político del país dijo no vamos a participar, nuestros dirigentes nacionales dieron ese paso al frente, conquistaron esos espacios de poder, y hoy en día han sido reelectos alcaldes con un porcentaje bastante aceptable, y vienen desempeñando las mejores gestiones públicas en lo que a Alcaldía se refiere en toda Venezuela. Hoy en día venimos trabajando en el Estado Falcón como una gran familia, ya tenemos estructurados 15 municipios con el propósito... ¿Cómo anda eso? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo Fuerza Vecinal llegó, cómo penetra y cómo se organiza en el Estado Falcón? ¿Me hablabas de 15 municipios ya organizados? Estructurados, así es. Estructurados, correcto. Mira, Fuerza Vecinal innovó inclusive en la forma de hacer política en el país, nuestras estructuras no tienen secretarios generales, no tienen vicepresidentes, no hay presidentes de partidos, tenemos voceros principales a nivel de los estados, voceros principales a nivel de los municipios, y también voceros principales a nivel de las parroquias, unas estructuras digamos que están conformadas por dirigentes que están trabajando por un verdadero cambio en nuestro país, y que ya comenzamos a llegar con mucha firmeza y con mucha fortaleza a la gran cantidad de municipios que comprende la geografía del Estado Falcón. Te puedo hablar de municipios como Carirubana, Los Taques, Colina, Zamora, Miranda, Mauroa, Buchivacoa, Bolívar allá en la sierra, Tucacas, Cacique Manaure, ya Fuerza Vecinal tiene estructuras municipales y parroquiales trabajando, y en pleno digamos desarrollo de la conformación de todas las estructuras parroquiales que necesitamos bien organizadas y bien fortalecidas de cara a los venideros procesos electorales que vienen para el país nosotros. Desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo y hemos venido recalcándole a toda nuestra gente que creemos que a través de un proceso primario podemos lograr un candidato unitario, y eso es importante fijarlo, no vamos a poder tener candidatos únicos, pero sí podemos lograr un candidato unitario así como lo logramos en Varinas, en la elección regional, donde... En Varinas Fuerza Vecinal se integró a la oposición que se unió y a la larga arrolló la oposición en Varinas, un contundente triunfo. Así es, Fuerza Vecinal apoyó en esa oportunidad al compañero Sergio Garrido, quien hoy en día es el gobernador del estado de Varinas, y es importante que la gente entienda que podemos tener un escenario parecido para el año 2024. Nosotros debemos seguir el ejemplo que dio Varinas, lograr una candidatura unitaria a través de un proceso primario en el que Fuerza Vecinal ha dicho de manera muy clara, epa, no podemos ser sectarios en ese proceso interno. El proceso de primarias debe ser un proceso abierto. Todo aquel que quiera participar, bienvenido debe ser. Ayer lo decía nuestro líder nacional, Gustavo Duque, la puerta de entrada a ese proceso primario tiene que ser muchísimo más grande que la puerta de salida. Aquí no podemos ponerle piedra de tranca a aquel dirigente de oposición que verdaderamente quiera participar, medirse y participar dentro de este proceso interno. Así que nosotros hemos dicho, primero que vamos a ir a un proceso de primarias, que es necesario y urgente para poder aglutinar todos esos esfuerzos y liderazgos en la oposición y poder enfrentar al oficialismo en el año 2024. Pero también hemos dicho, las primarias no pueden ser de un grupito, las primarias no pueden ser de un cogollo, las primarias no pertenecen a un partido determinado o a un grupo de partidos. Las primarias deben ser un proceso abierto, en el que tengamos reglas claras, en el que se deje participar a todo aquel que quiera estar dentro de ese proceso y que además se garantice que todos los que participen, una vez que tengamos un ganador, podamos ir enrumbados en función de convertir a ese candidato en el próximo presidente de la República, porque va a ser la única herramienta a través de la cual la gente va a sentir la convicción de salir a participar y de salir a votar, como no lo ha hecho en otros procesos electorales, que al llevar 3, 4, 5 candidatos hemos puesto en bandeja de plata los cargos de elección popular para el oficialismo. Ahora, ¿cuál es la posición de ustedes en cuanto a la participación en asesoría y técnica del Consejo Nacional Electoral a esas primarias de la oposición, tomando en consideración rechazos tan radicales como por ejemplo el que hace María Corina Machado, dice que ella quiere participar entonces en las primarias de la oposición, pero sin el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la posición de Fuerza Vecinal al respecto? Mira, hay partidos políticos que piden una votación manual, hay otros que están de acuerdo con el acompañamiento del CNE. Yo creo que ese es un tema de discusión, un tema de debate dentro de todas esas organizaciones políticas y Fuerza Vecinal está abierto a que sea de la forma en que la mayoría lo decida. Lo más importante es que podamos ir a ese proceso y podamos elegir a un candidato unitario que verdaderamente represente los intereses de los venezolanos. Tú sales a la calle en este momento, Martí, y haces una encuesta, una consulta a los ciudadanos y te puedo asegurar que más del 90% de los ciudadanos que quieren cambio quieren ir a un proceso interno. Aquel candidato que no quiera ir a un proceso interno y que quiera hacerle el juego al gobierno, a los venideros de procesos electorales, inmediatamente la gente lo va a identificar. Además de que los liderazgos políticos también lo vamos a identificar y vamos a hacer que nuestra gente entienda que todavía queda en el país un liderazgo que está comprometido con derrotar a este gobierno en los venideros de procesos electorales y que vamos a estar firmes en función de buscar un candidato unitario que pueda presentar las mejores credenciales y convertirse en el próximo presidente de la República. Y en cuanto a otras consideraciones que han tomado algunos, algunos dicen, bueno, sí participamos con el Consejo Nacional Electoral, otros sí, ya te decía la posición radical de María Corina y yo creo que de Dersa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, también entre otros, pero muchos han dicho que participen todos y hay opiniones a favor y opiniones en contra. Muchos dicen que, bueno, que la participación del Consejo Nacional Electoral serviría entonces para que el mismo manipule y conozca entonces los intríngoles de los partidos de la oposición y esté propensa a hacer cualquier, a cometer cualquier irregularidad allí. Otros dicen que no, que participe el Consejo Nacional Electoral, ¿entienden? Porque también vamos nosotros también a verle las fisuras al Consejo Nacional Electoral y pudiéramos corregir además. Y la excusa que yo comparto es que yo creo que sí se tiene que participar con el Consejo Nacional Electoral, porque ¿cómo va a ser la elección del 2024? Con el Consejo Nacional Electoral, no hay otra salida, claro, sea una posición nuestra, ¿no? Pero uno respeta además cualquier otro tipo de posición. Claro, sin lugar a dudas es así. Y por eso te digo, desde Fuerza Vecinal hemos dicho de la forma en que decida la mayoría, por esa forma vamos a ir. Con el Consejo Nacional Electoral o sin el Consejo Nacional Electoral. Lo más importante es que podamos aglutinar todos esos esfuerzos. Lo más importante es que todos los partidos que van a estar dentro de ese proceso primario se puedan sentar, puedan debatir, puedan discutir el reglamento. Y ayer lo decían nuestros líderes nacionales, necesitamos un reglamento urgente. A veces vemos algunos partidos ya anunciando candidaturas, anunciando a fulano, al otro, y lo más importante en este momento es tener las reglas claras de juego. Necesitamos las reglas claras de juego para poder sentar a todas las organizaciones políticas y entonces ir a ese proceso interno en el año 2023. Ahora, perdona, me dijiste entonces el reglamento, pero eso no estaba muy adelantado. ¿No habían dicho que la plataforma unitaria ya estaba en conversaciones, que ya está atrasado, que tiene elaborado buena parte de ese reglamento o no es así? Sí, sobre ese reglamento viene trabajándose desde hace muchísimos meses. El detalle es que todavía no hemos tenido acceso al mismo. ¿Y quién lo manipula? No me vas a decir, Marcanito, que todavía el G4 sigue hegemónico allí y manteniendo esas posiciones privilegiadas y que allí en la plataforma unitaria se va a seguir haciendo lo que diga el G4 o el G, es decir, como en matemática, G4 es igual a la plataforma unitaria. Mira, por eso lo hemos dicho, estas primarias no son de un grupito de partidos. Estas primarias tienen que ser abiertas, amplias, incluyentes. Aquí no podemos dejar que cuatro o cinco partidos decidan cuál va a ser el destino de este proceso interno. Fuerza Vecinal ha dicho de manera clara, todos somos necesarios, todos somos importantes, todos tenemos votos y por esa razón debemos sentar a cada organización política en esa mesa de trabajo o a los fines de dejar las reglas claras de juego, tener nuestro reglamento y que salgan los candidatos a hacer su trabajo político y que sea el pueblo, porque estas primarias son del pueblo, estas primarias son de la gente, no de los partidos. Que sea el pueblo el que termine decidiendo quién va a ser nuestro abanderado para el año 2024. Vamos a hacer la pausa, al regreso seguimos conversando con Luis Marcano y Ferrer de Fuerza Vecinal en el municipio Caniruana. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo. ¡Aplomo Limpio! Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, en el Cable de Naviane, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestra mensajería de texto. 04-12-656-3766. Aparece en pantalla para su participación, para su mensaje de texto y nuestro invitado, Luis Marcano y Ferrer de Fuerza Vecinal. Seguimos conversando entonces con él, con el importante trabajo. Ayer veíamos una rueda de prensa importante, ¿no? Que por cierto, tuvimos una excelente entrevista aquí con Darwin González, ¿no? Alcalde de Baruta. Alcalde de Baruta. Y bueno, ya algunas consideraciones sobre la participación. ¿Ustedes manejan fecha de las elecciones primarias o van a seguir pendientes de los acuerdos, los convenios o del reglamento, en todo caso, que se dé a conocer? Fíjate que en el resumen de esa rueda de prensa del día de ayer, se fijaron tres puntos importantes. Primero, vamos a participar como organización política en ese proceso primario. Segundo, solicitamos a la brevedad posible que se fije la fecha. Necesitamos conocer la fecha de esas elecciones, tanto las organizaciones políticas como toda nuestra gente. Y tercero, necesitamos tener acceso a ese reglamento para que todas las organizaciones políticas puedan analizarlo, evaluarlo, discutirlo y de esa manera fijar las reglas de juego de cara al proceso primario del año 2023. Ahora, ¿ustedes hacen vida en la plataforma unitaria, no? No, Fuerza Vecinal es un partido. ¿No asiste a las reuniones, a los acuerdos? No, ni estamos en la Alianza, ni estamos en el G4. Fuerza Vecinal es un partido de centro independiente que está allí, digamos, presentándose como un instrumento de lucha para toda nuestra gente y abierto siempre a la unidad, promoviendo la participación de nuestra gente y creyendo en un proceso interno primario que ha sido una bandera. Fíjate que desde los primeros meses de este año 2022, Fuerza Vecinal dijo, tenemos que ir a un proceso interno. Cuando nadie hablaba de primaria, Fuerza Vecinal lo dijo, miren, aquí no podemos seguir cometiendo los errores del pasado, aquí no podemos seguir creyendo en los egos, en aquellas élites políticas, en aquellos cogollos. Creo que ustedes vivieron una experiencia así con Buscati. Claro, y es importante recordárselo a la gente. Ahí pasó eso. Fuerza Vecinal, en el estado Miranda, perdió la gobernación porque el G4, o sea, a destiempo, movió la candidatura de Carlos Ocarici, mal no recuerdo, y sacó esa tarjeta del G4, 60 mil votos. Y nuestro líder nacional, David Uzcategui, perdió por 35 mil. Eso es para que ustedes más o menos analicen el daño que se le puede causar a un dirigente político por el ego y por el hecho de no reconocer los liderazgos naturales de los estados. Y además de eso, fíjate, la realidad nacional, lo que pasó en Cariruana, lo que pasó en infinidades de municipios del país, donde no pudimos aglutinar a los candidatos, a aquellos liderazgos importantes, porque no los reconocieron a tiempo. Pusimos en bandeja de plata esos cargos tan importantes de elección popular para el gobierno, y hoy en día nos queda el lamento, pero también nos queda una profunda reflexión. Yo creo que todos aquellos actores políticos que participaron en las elecciones de noviembre de 2021, nos queda una profunda reflexión. De aquí en adelante, la única forma segura que tenemos para derrotar al oficialismo es a través de un proceso interno, y la gente va a seguir a ese candidato unitario, eso te lo puedo asegurar. Y te hablaba hace un ratico del ejemplo de Varina. Cuando los actores políticos se sienten en una mesa, vayan a un proceso interno y se decida por uno, la gente va a ir a acompañar a ese candidato. Yo tengo la plena seguridad que a partir de este año 2023, mostrando la dirigencia política, una nueva manera de proponer liderazgos en el país, nuestra gente va a salir a participar y vamos a tener un porcentaje mayor al del año 2021. Ya algunas organizaciones políticas, como decía Memin, están jugando oposición adelantada, ya han lanzado un candidato. Por ahí está Andrés Velázquez lanzado, por ahí está Henry Falcón, Edelza Solórzano también se ha lanzado. María Corina deshoja a la margarita y no se sabe si se va a lanzar o no. Y entonces la pregunta que corresponde, Luis Marcano y Ferrer, es, ¿ya ustedes tienen figuras, candidatos que pudieran lanzar? Mira, nuestros líderes nacionales han demostrado que en los momentos más difíciles del país hemos hecho los mejores gobiernos. Así que tengo la plena convicción de que cualquiera de esos miembros de la dirección nacional puede ser el mejor candidato que pueda tener ese proceso interno. Dame tres nombres, de acuerdo a tu criterio. Mira, ayer lo decían nuestros líderes nacionales, el candidato de Fuerza Vecinal se llama Fuerza Vecinal. Y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo, por allí figuran algunos nombres. Dame tres. Gustavo Duque, alcalde de Chacao, David Uzcategui, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Estado Miranda y que perdió por ese egoísmo de los partidos políticos, y eso hay que decirlo, hay que dejarlo claro. Podemos hablar también del compañero Darwin González, alcalde de Baruta. De verdad, yo creo que tenemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres allí disponibles para participar en ese proceso interno y esa consulta va a pasar por las regiones. Nosotros estamos convencidos que la dirección nacional va a consultar a los estados, a las provincias y va a salir el mejor candidato, el mejor abanderado por Fuerza Vecinal, que por cierto, va a ser un rostro fresco, va a tener una gestión exitosa que mostrar. Y además de eso, es un liderazgo que la gente está buscando. Ya la gente se cansó de más de lo mismo, ya la gente se cansó de lo mismo de siempre. Es por eso que Fuerza Vecinal viene creciendo tanto en el país. Te puedo dar un número, ya tenemos más de 30 alcaldes en el país. 30 alcaldes. Y te puedo decir, hermano, y el rancho ardiendo, porque es que muchos líderes están viendo en Fuerza Vecinal. Tienen un gobernador en Nueva Esparta, Morelito Rodríguez. Por cierto, nadie me ha logrado explicar bien si este Morel Rodríguez es el nieto, es el padre o es el abuelo. Nadie me explica por dios. Mira, Morel Rodríguez. Morel Rodríguez, que es de Fuerza Vecinal y es el gobernador de Nueva Esparta. Morel Rodríguez Ávila es el abuelo de Morel David Rodríguez, que es el alcalde del municipio de Maneiro, lo que es Pampatar en Nueva Esparta. Pero no solamente tenemos más de 30 alcaldes, tenemos más de 200 concejales en el país. Tenemos más de 40 diputados a Consejo Legislativo. Eso significa... Que tienen fuerza y tienen vecinos. Primero, que tenemos fuerza. Segundo, que tenemos una organización consolidada. Y tercero, que no hay ningún partido en estos últimos 40 meses que haya crecido más que Fuerza Vecinal. Y aprovecho la oportunidad de decirle a usted que me está viendo. Aquí las puertas están abiertas para todos. Aquí cabemos todos en Fuerza Vecinal. Aquí estamos trabajando como una gran familia y estamos esperando que usted se comunique con nosotros. Usted puede ver allí mi número en pantalla, mi número personal. Comuníquese con nosotros. Díganos, queremos ser parte de Fuerza Vecinal. Y aquí vamos a darle la oportunidad de que haga una política de altura, una política diferente, una política que no salga a hablar mal de nadie, una política que esté allí, cercana al vecino, una política que los acompañe en los momentos más difíciles. Y además de eso, vamos a presentar los mejores liderazgos para que usted los pueda evaluar y en el camino tome la mejor decisión en los venideros procesos electorales que han de venir para Venezuela. Vamos a hacer la pausa y voy a finalizar con una frase que es de Caracas. Tú la repetiste ahorita, que la dijeron ayer. Que la puerta de entrada tiene que ser ancha. Así es. Para que entre, chiquitica, para que no se salga nadie. Tiene que ser más grande la puerta de entrada que la puerta de salida para las primarias presidenciales. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Muy bien. Vamos a ver. Querida Chile. Muy bien. Sí. Es que cava mierte. No. Muy bien. Y студENTismo. Sergano humana. Fin del espacio publicitario. 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 del año 2021 y no hemos tenido respuesta por parte de los entes gubernamentales, señores pónganse a hacer su trabajo, a ustedes los eligió el pueblo para que hagan su trabajo, todavía nuestras comunidades tienen muchísimas necesidades y aunque no seamos gobierno por el momento vamos a estar del lado de la gente, los vamos a acompañar, vamos a promover una campaña que se llama el monitor vecinal y vamos a ir a todas las comunidades donde hay problemas y vamos a denunciar y vamos a acompañar a nuestra gente, nosotros desde fuerza vecinal tenemos un objetivo principal, acompañar a nuestra gente en sus problemas y en sus necesidades y es por ese motivo que estamos en este momento desplegados a lo largo y ancho del municipio para fortalecer nuestros cuadros políticos pero también para acompañar a la gente. Bien, vamos entonces con algunas preguntas que nos llegan a través, hay dos preguntas que se parecen que tienen que ver con los no votantes, una es un testimonio, cumplí 18 años ya y quiero votar, pero ¿dónde me inscribo? Yo creo que todavía, y la otra pregunta es que qué va a pasar con los nuevos votantes si van a presionar al Consejo Nacional Electoral para que aperture las fechas, los lapsos, para que se inscriban aquellas personas que ya cumplieron su mayoría de edad y tienen el derecho a ejercer el voto. Mira, desde ya nos pronunciamos con respecto a ese tema, exhortamos al Consejo Nacional Electoral para que de manera inmediata abra los espacios para la inscripción de los nuevos votantes y también para los cambios de residencia. Desde Fuerza Vecinal en el Estado Falcón hemos venido solicitando esta cuestión desde hace muchísimo tiempo en los diferentes municipios porque consideramos que es una situación urgente, que todo aquel venezolano que ya tenga la mayoría de edad pueda inscribirse y participar en los procesos electorales que vienen en el camino y es por ese motivo que exhortamos desde ya al CNE para que de manera inmediata pueda habilitar los espacios necesarios en cada uno de los municipios para que tengamos inscripción de nuevos votantes y también nuestra gente pueda hacer los cambios de residencia que considere pertinente. Creo que va a ser una herramienta fundamental y crucial para lo que viene en el camino de cara a los comicios electorales. Que tienen ustedes un excelente candidato, la persona de Atilio Llanes. Bueno, fíjese, Fuerza Vecinal está alimentándose de dirigentes buenos, de dirigentes nobles, de dirigentes luchadores, de dirigentes que verdaderamente están haciendo una política de altura. Y por ese motivo les decía hace un ratico, vénganse para Fuerza Vecinal, aquí las puertas están abiertas, nosotros estamos trabajando con amplitud, estamos trabajando con una buena manera de hacer política y aquí en Carirubán, en Los Taques, en el municipio Falcón, en Miranda, en los 25 municipios del Estado estamos esperando por usted para que nos acompañe y hagamos de Fuerza Vecinal la primera fuerza política del Estado Falcón. Bien, muchas gracias. Entonces fue Luis Marcano y Ferrer estuvo aquí con nosotros, uno de los voceros de Fuerza Vecinal en el municipio de Carirubán. Nos le pedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente. Modero Martí, Hurtado y Pimentel, certificado de locución 2535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!